Amando en silencio Un deseo que al besarla me condena Y no puedo Y no quiero La imagino Enredándose su cuerpo con el mío Y no exasó Al instante no sabía de pensarlo Y este juego Atrevido y además es peligroso El amor me está volviendo poco a poco Y no puedo, no debo, no quiero Yo voy a amarlo en silencio Que nunca debes saber Que siento fuego en la sangre Cuando me rozas en la piel Eres mi amigo y prefiero Dejar el río correr Ser fin al cabo y desaguar Agua que no he de beber No, no, no Yo voy a amarlo en silencio Yo voy a amarlo en silencio Que nunca llegue a saber Que siento fuego en la sangre Cuando me rozas en la piel Él es mi amigo y prefiero Dejar el río correr Ser fin al cabo y desaguar Agua que no he de beber Sigue, 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 sigue Es que al loco, al loco se le olvidó la letra Es que al loco, al loco se le olvidó la letra Y que lo que va a decir Y que lo que va a decir Y que lo que va a decir A ver si se acuerda Llévame Llévame Hazme preso en tu jardín Apodélate de mí al amanecer Llévame Quítame esta distorsión Que me muero por besar tu piel Llévame 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 en tu habitación Dame lenia en tu rincón Acaríciame Llévame Emboráchame de amor Hazme tuyo de una y otra vez Aventurera Altanera, linda y peligrosa Bajo el eco de tu risa Loca, brindame en tu boca Con este amor a miel Aventurera Dejame ser libre en tu rosa Guárdame en tu corazón Que yo sea niña niña moza Mátame de amor Ay no Ay no Ay no Ay no Ay no Y qué es lo que va a decir Y qué es lo que va a decir Y qué es lo que va a decir A ver si se acuerda Tu perfume en el tocador Y aquel espejo que no ves Aún conserva Aún conservo una sonrisa Me falta tu aliento Me falta tu aliento Me sobra el invierno Me sobra mi alma por ti Me falta todo Si tú no Si tú no estás por los sueños Cuelga al vacío que tú me dejaste No puedo olvidarme de ti Me falta todo Me falta todo Ay no Me falta todo Si tú no estás me falta el aire Me falta tu aliento No me sobra el infierno Me sobra el infierno Que sobre mi alma por ti Me falta todo Si tú no estás por los sueños Cuelga al vacío que tú me dejaste No puedo olvidarme de ti Me falta todo Todo Ay no Ay no Sabo Amén Sabo Cepuel Bien Cepuel Tepuj Tepuj